Estamos en la avenida Cita. Alcalde, buenos días. Falcón se ha insertado también con Trabaja Perú para promover el tema de trabajo en estas zonas. ¿Cómo está hoy? Bueno, este es un programa, este es un... una ficha que hemos, este, nosotros trabajado con Trabaja Perú con un monto de 50.000 zonas que involucra básicamente una actividad de limpieza. Ustedes ven que en este sector de la población donde discurrió el agua se hicieron una serie de barricadas a través de los sacos de arena y que hoy día, este, perturban, ¿no?, la limpieza y el ornato de este sector del distrito. Así que esta es la finalidad y a la vez erradicar también cualquier tipo de foco infeccioso que vaya en contra de la salubridad de la población. ¿Cuánto peso de trabajo se ha generado? Bueno, acá tenemos un promedio de 50 personas este, de escasos recursos que han sido calificados por el CIS este, con la finalidad de que puedan trabajar en este programa. ¿Son de las zonas? Todos los trabajadores son de las zonas. Porque si es que la gran mayoría, a veces, al menos de ellos, digamos que ganan más en la agroexportación que en este programa. Bueno, sí, pero estos son programas digamos que a la mano de obra no calificada. Definitivamente que la agroexportación paga mejor que estos programas, pero bueno, también la agroexportación a veces no cubre todas las posibilidades de trabajo, como en este caso acá hay personas pues que viven cerca de sus casas y a la vez se benefician. ¿Qué tiempo de duración? Un mes, un mes. ¿Y cuántos sectores? Es un programa paliativo, ¿no? Básicamente es en este sector de la avenida 7 y calles aledañas en las cuales tenemos que limpiar. ¿Hay otros programas parecidos a este que se van a implementar? Bueno, que tengan los conocimientos, no, porque después de ello ya viene lo que es el trabajo de la recortición. Ya ustedes ven que el río Ica está secando. Va a haber una evaluación integral para ver, por ejemplo, en el caso de Parcona, cuáles son los metros lineales de muros que vamos a reponer. En el caso de Ica, que es lo mismo, no queremos en una próxima avenida estar asustados con el río ante la caída de los antiguos muros de contención y ese es el trabajo que se viene a... ¿Reforzamiento, sobre todo? No, construcción de muros nuevos, ¿no? Porque ya ustedes ven que en el caso de nosotros tenemos más o menos más de 300 metros lineales que tenemos que reponer. ¿Y ya lograron coordinar con la tinguiña para hacer este trabajo definitivo en Kansas? Bueno, el trabajo en la tinguiña es básicamente lo que es el enrocado de la quebrada de Kansas y el sector de desaguadero, de Chanchajaya, que es la zona que perjudica al distrito de Parcona cuando se rompe, ¿no? Ya el alcalde de la tinguiña ha hecho sus proyectos. Nosotros estamos reforzando esa gestión del alcalde porque, como digo, cuando suceden los problemas en la tinguiña, al final se lo traslada a Parcona. ¿Qué se viene luego de todos estos trabajos? Bueno, este... próximamente vamos a empezar en 15 días se inicia lo que es la colocación de los postes de las cámaras de seguridad. Ya la empresa tiene la aprobación del expediente técnico y, este... más o menos en un mes, mes y medio empezamos la primera etapa del anillo vial que precisamente comienza por este sector del margen izquierdo, ¿no? Este... vamos a hacer el tramo Uterbo con el final de Chinarro que es jurisdicción de los saquijes la avenida 8 y parte de otras avenidas pequeñas. ¿Cuánto se va a invertir en ese anillo? 4 millones y 2 mil soles. ¿Qué pasa? El mismo es que con tema de basura, ¿no? ¿Qué pasa?